Hola a todas las orianistas bellas que quieren a mi bebé hermosa, bueno, las quiero mucho y gracias por seguirla apoyando, ya dentro de poco se viene el primer tema, así que bueno, vamos a ponerle todo para apoyarla a la Ori en su nuevo proyecto. Los quiero, las quiero, los quiero todos, besos, gracias.